Buenos días, queridos jóvenes estudiantes, docentes y directivos del Colegio Salesiano. Hoy, 23 de julio, continuamos con nuestras charlas por un aniversario más de nuestra querida Patria. Hoy vamos a reflexionar sobre un valor que está activo en este año. Vamos a reflexionar sobre la solidaridad. Es un valor que define como la colaboración mutua entre las personas, un sentimiento que mantiene unida a la gente, especialmente en los momentos de crisis, de desesperación, en situaciones difíciles. Este valor nace del respeto a la dignidad, nace del respeto a la persona. No solo debe ser entendida como un apoyo económico o material. La solidaridad también debe darse a conocer cuando nosotros demostramos afecto, acompañamos en momentos difíciles, acompañamos en momentos de desesperación, de angustia y todo por llegar a una misma senda, a apoyarnos, a colaborar, a darnos ánimo. Yo te pregunto, mi querido estudiante, en esta época de pandemia, ¿estamos solidarizándonos? ¿Somos solidarios en casa, en familia, con los amigos? Respóndete, hijo. La solidaridad, recuerda que no es un bien material, no es dar solo un bien material. La solidaridad corresponde a ayudar al otro, a apoyar al otro, dar una palabra de ánimo a otra persona. Esta solidaridad tiene que ser un sinónimo de apoyo, de respaldo, de ayuda, de protección. Y así cambiaremos el mundo. Hagamos lo que Juan Pablo II nos dijo, la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la acción firme y perseverante de empeñarse por el bien común, el bien común. Tenemos una frase en este año, quédate en casa. Es sinónimo de solidaridad. Estás empezando a ser solidario con todos los que están alrededor nuestro. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Eso es ser solidario. Ayudemos en nuestra familia. Apoyemos. Cuidémonos. Comuniquémonos. Te envío un inmenso abrazo. Un abrazo solidario. Y te pido que tengas un corazón unido para todos. Felices fiestas, padres. Felices fiestas, padres. Felices fiestas, padres.